El Centro Nacional de Huracanes Bulletin Hurricane Warning in Effect The National Hurricane Center has issued a hurricane warning for Puerto Ricans including Vieques and Culebra With a person in movement to the west at 8 miles per hour A hurricane warning means that hurricane conditions are expected in less than 33 hours Charigut, man A tropical storm warning and hurricane watch have been upgraded to a hurricane warning For the following municipalities In Puerto Rico, Central Interior of Puerto Rico, Culebra, Eastern Interior of Puerto Rico, Madagrias and vicinity North Central Puerto Rico, Northeast Puerto Rico, Northwest Puerto Rico, Ponce and vicinity, San Juan and vicinity South East Puerto Rico, Southwest Puerto Rico, B.A. Case and western interior of Puerto Rico W-M-K-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A BOLETÍN BOLETÍN HURRICANE WARNING IN EFFECT THE NATIONAL HURRICANE CENTER HAS ISSUED A HURRICANE WARNING FOR PUERTO RICO INCLUDING VIEQUES AND CULEBRA WITH A PERSON MOVEMENT TO THE WEST AT 8 MILES PER HOUR A HURRICANE WARNING MEANS THE HURRICANE CONDITIONS ARE EXPECTED IN LESS THAN 33 HOURS THE CAPACIDAD DE ENFRENTAR ESTAS FENOMENOS DEL SISTEMA ATMOSFÉRICO BOLETÍN 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 AVISO DE HURRICANE EN EFFECT El Centro Nacional de HURRICANE ha asomitido un aviso de hurracán para Puerto Rico inscripiendo VIEQUES y Culebra a las 11 de enero un aviso de hurracán fue emitido para Puerto Rico con un audio de impacto hacia el ineste a 8 MILES PER HOUR un aviso de huracán significa que se esperan condiciones de huracán en este caso a menos de 36 horas BOLETÍN La Huergen Warning in a test. La Huergen Center ha issued a Huergen Warning for 2 regions, including Bricketts and Calibra. With a perfect blueprint to the list at 8 mph. A Huergen Warning means that Huergen Conditions are expected in less than 33 hours. Así que... Coletín, aviso de inundaciones repentinas. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Caguas, Gurabo, Juntos, Las Piedras y San Lorenzo hasta las 3 y 45 de la tarde. A las 12 y 35 de la tarde, el radar Doppler detectó tronadas produciendo lluvias fuertes a través del área bajo aviso. Se han registrado entre 1 y 3 pulgadas de lluvia y se esperan cantidades adicionales de 2 a 5 pulgadas en el área bajo aviso. Inundaciones repentinas están ocurriendo. Poletín, Flash Alert Warning. The National Weather Service in San Juan ha issued a Flash Alert Warning for Caguas, Gurabo, Unfos, Las Piedras y San Lorenzo. Poletín, 3, 45 pm. At 12.35 pm, W radar indicató tronadas produciendo heavy rain across the wind area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 2 to 5 inches are possible in the wind area. Flash Floating is already occurring. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Canóvanas, Ceiba, Pajardo, Loíza, Trujillo, Río Grande y Trujillo Alto hasta las 5 pm. A las 27 pm, el radar de Playlist fue lluvia fuerte a través del área bajo aviso. Entre 2 a 5 pulgadas de lluvia han caído. Lluvia decimático y cantidades de 3 a 6 pulgadas son posibles en el área bajo aviso dentro de las últimas horas. Inundaciones repentinas están ocurriendo o se espera que ocurran prontamente. Períos incluyen. Inundaciones repentinas amenazantes a la vida. Vires y los cruces parecidas inundadas para evitar ser arrastrados. La mayoría de las muertes relacionadas a la inundaciones ocurren en vehículos. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de enundaciones a flash flood warning por Canóvanas, Ceiba, Pajardo, Loíza, Trujillo, Río Grande y Trujillo Alto hasta las 5 pm. A las 1.07 pm, el periódico indicó un aviso de lluvia en el área bajo de una zona. Entre 2 y 5 metros de lluvia han caído. Además de lluvia de lluvia, son disponible en el área de lluvia en las próximas 3 horas. Flash flooding es ongoing o es expected to be released shortly. Hazards include life-threatening flash flooding. Turn around, don't drown when encountering flooded roads. Most flood sets occur in vehicles. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de enundaciones repentinas para Humacao, Maunabo, Nahuabo, Pasillas y Trabucoa hasta las 3 y 15 pm. A la 1 y 7 pm, el retoble y pluriómetros que indicaron tornadas produciendo lluvias fuertes a través del área bajo aviso. Entre 1 a 5 pulgadas de lluvia han caído. Lluvia adicional de 2 a 6 pulgadas son posibles en el área bajo aviso y inundaciones repentinas que están ocurriendo. Periódicos que excluyen donde están repentinas amenazantes a la vida. Viren y los costes carreteras inundadas para evitar ser arrastrados. La mayoría de las fuertes relacionadas a la inundaciones ocurren en vehículos. La nationalidad de quince y en juan acepta la flashpoint warning por Tomacal, Maunabo, Nahuabo, Pasillas y Trabucoa hasta las 3 y 15 pm. A la 1 y 7 pm, el retoble y el retoble indicando desastres produciendo heavy rain across el área. Entre 1 y 5 inches de la inundación ha pasado. Adicional rainfall amounts de 2 y 6 inches es posible en el área. Flash flooding es already occurring. Passage increase. Flash flooding flot flooding. Turn around don't drown on the infantry of flooded roads. Float flood dead. Occurred in your vehicle. El servicio natural de meteorología S-A-1 ha emitido un aviso de los tres representantes para los proyectos de agua palpuedas, barraquitas, ciales, sidra, comerío, corosal, morobis, naranjito y orocovi hasta las 5 y media pm. A la 1 y media pm, el rodal de Omer y su biómetro se ubicaron sonadas produciendo lluvias fuertes a través del área bajo aviso. Entre 1 y 3 pulgadas de lluvia han caído. Lluve adicional de 2 a 5 pulgadas son posibles en el área bajo aviso. Inundaciones repentinas se están ocurriendo. Peligros se excluyen. Inundaciones repentinas amenazantes a la vida. No cruces carreteras inundadas para evitar ser arrastrado. El NWC1 ha hecho a flash for one por Agua Buenas, Marranjitas, ciales, sidra, comerío, corosal, morobis, naranjito y orocovi hasta las 5.30 pm. A las 1.30 pm, el aeropuerto y el aeropuerto es un aeropuerto dedicado a la zona de 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 la zona Más información www.sutifed.com El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de los tres referencias para los municipios de Aguacueras, Barranquitas, Ciales, Cidera, Comerío, Orozal, Morubis, Naraquito y Orocobis, hasta las 5 y media pm. A la una y media pm, el Rolando Verde y su biómetro se fijaron sonadas produciendo lluvias fuertes a través del área bajo aviso. Entre 1 a 3 pulgadas de lluvia han caído. Lluves de 2 a 5 pulgadas son posibles en el área bajo aviso y hundaceras repentinas están ocurriendo. Peligros se incluyen y hundaceras repentinas amenazantes a la vida. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de los tres referencias para evitar ser arrastrado. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de los tres referencias para los municipios de Aguacueras, Barranquitas, Ciales, Cidera, Comerío, Orozal, Morubis, Naraquito y Orocobis hasta las 5.30 pm. A van 3 pm Silverator y Padamé es grande y el desglateró que conocia a la Vegerares en erreicht heavy rain en el perm variant de Baranquitas, Un aviso de los tres, tres est ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poletín. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí tienen el Servicio Nacional de Meteorología alertando un aviso de emergencia para Humacao. El Servicio Nacional de Meteorología alertando un aviso de emergencia para Humacao. El Servicio Nacional de Meteorología alertando un aviso de emergencia para Humacao. El Servicio Nacional de Meteorología alertando un aviso de emergencia para Humacao. Cataño, Dorado, Guaynabo, San Juan, Toa Alta y Toa Baja hasta las 8 y 30 de la noche. A las 3 y 38 de la tarde, el biómetro reporta lluvia asociada al huracán sobre el área bajo aviso. Se ha registrado entre 2 y 5 pulgadas de lluvia y se espera entre 1 a 1 pulgada y media adicionales. En las zonas repentinas están ocurriendo. Política y structural warning. El Servicio Nacional de Meteorología alertando un aviso de emergencia para Huaynabo, San Juan, Toa Alta y Toa Baja hasta las 8 y 30 de la tarde. El Servicio Nacional de Meteorología alertando un aviso de emergencia para Huaynabo, San Juan, Toa Baja hasta las 8 y 30 de la tarde. El Servicio Nacional de Meteorología alertando un aviso de emergencia para Huaynabo, San Juan, Toa Baja hasta las 8 y 30 de la tarde. El Servicio Nacional de Meteorología alertando un aviso de emergencia para Huaynabo, San Juan, Toa Baja hasta las 8 y 30 de la tarde. En el Servicio Nacional demayor alertando un aviso de emergencia para Huaynabo, San Juan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aviso de Inundaciones Repentidas. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Aibonito, Arroyo, Calle y Coamo, Guayama, Juana Díaz, Ponce, Salinas, Santa Isabel y Villalba hasta las 5 y 30 de la tarde. A las 2 y 23 de la tarde, el radar doble detectó tronadas produciendo lluvias fuertes a través del área bajo aviso. Se han registrado entre una y dos pulgadas de lluvia y se esperan cantidades adicionales de dos a cuatro pulgadas en el área bajo aviso. Las inundaciones repentinas están ocurriendo. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de 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 un aviso. Poletín aviso de inundaciones repentinas. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha estendes el aviso de un 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 aviso. Boletín, aviso de inundaciones repentinas El Servicio Nacional de Meteorología ha extendido el aviso de inundaciones repentinas para Humacao, Faunabo, Nahuabo, Matillas y Deucoa hasta las 6 de la mañana A las 12 y 14 de la madrugada el radar Doppler y los sectores de lluvia indicaron lluvia fuerte cayendo en el área bajo aviso entre 10 a 16 pulgadas de lluvia al caído Lluvia adicional de 4 a 8 pulgadas es posible en el área bajo aviso por las bandas del huracán Fiona Inundaciones repentinas ya están ocurriendo Boletín, aviso de inundaciones repentinas El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el aviso de inundaciones para Humacao, Maunabo, Nahuabo, Patillas y Deucoa hasta las 6 de la mañana A las 12 y 14 de la mañana El Servicio Nacional de Meteorología en el automático de ruedas indicó heavy rain falling across the wide area Entre 10 y 16 de la mañana ha fallen since early morning or some day Adicional rainfall amounts de 4-8 de la mañana es posible en el ruedas de ruedas Flash flooding is already occurring Flash flooding is already occurring El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el aviso de inundaciones repentinas para Humacao, Maunao. Bueno, ahí tienen el... Poletín, aviso de inundaciones repentinas. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el aviso de inundaciones repentinas para Caguas, Curabo, Jucos, Las Piedras y San Lorenzo hasta las 9 de la noche. A las 3 y cuarto de la tarde, Rodolfo predetectó bandas de lluvia asociadas al huracán afectando el área bajo aviso. Han reportado entre 5 y 10 pulgadas de lluvia desde la medianoche y se esperan cantidades adicionales de lluvia de 4 a 6 pulgadas. Inundaciones repentinas están ocurriendo. Poletín, flood road warning. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el flood road warning para Caguas, Curabo, Jucos, Las Piedras y San Lorenzo hasta las 9 de la tarde. At 3 y 15 pm, Doppler radar indicó parísen rain lands produciendo heavy rain across the water area. Between 5 y 10 inches of rain have fallen since sleep night. Additional rainfall amounts of 4 to 6 inches are expected before 9 pm in the water area. Flash flooding is already occurring. Poletín, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Carolina, Cataño, Dorado, Guaynabo, San Juan, Toa Alta y Toa Baja hasta las 8 y 30 de la noche. A las 3 y 38 de la tarde, fluviómetros reportan lluvia asociada al huracán sobre el área bajo aviso. Se ha registrado entre 2 y 5 pulgadas de lluvia y se espera entre 1 a 1 pulgada y media adicionales. Inundaciones repentinas están ocurriendo. Poletín, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un flash flood warning por Carolina, Cataño, Dorado, Guaynabo, San Juan, Toa Alta y Toa Baja hasta las 8 y 30 pm. A las 3 y 30 pm, los reportes indican un huracán lluvia de lluvia produciendo heavy lluvia en el área de lluvia. Entre 2 y 5 inches de lluvia se ha caído. La expectativa de lluvia de lluvia es de 1 a 1,5 pulgada. El flash flood warning es ya está ocurriendo. Boletín, aviso de inundaciones repentinas. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Arecibo, Barceloneta, Florida, Manatín, Vega Alta y Vega Baja hasta las 9 de la mañana. A las 2 y 47 de la madrugada, el radar doper indicó lluvia fuerte a través del área bajo aviso. Entre 3 y 5 pulgadas de lluvia han caído. Se esperan lluvias adicionales de 1 a 2 pulgadas. Inundaciones repentinas están ocurriendo. Boletín, flash flood warning. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha hecho un flash flood warning por Arecibo, Barceloneta, Florida, Manatín, Vega Alta y Vega Baja hasta las 9 de la mañana. A las 2 y 47 de la mañana, el radar doper indicó heavy lluvia en el área de lluvia. Entre 3 y 5 inches de lluvia ha caído. Adicionales de lluvia de lluvia de lluvia 1 a 2 inches de lluvia es posible. Flash flooding es ya ocurriendo. Poletín, el Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Bayamón hasta las 8 y 30 de la noche. Lluviómetros indican tronadas produciendo lluvia fuerte a través del área bajo aviso. Se han registrado entre 2 y 5 pulgadas de lluvia y se esperan cantidades adicionales de 2 a 5 pulgadas en el área bajo aviso. Las inundaciones repentinas están ocurriendo. El Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso de enundaciones de lluvia hasta las 8 y 30 de la noche. El reporte indicó que el aviso de lluvia de lluvia en el área bajo aviso. Entre 2 y 5 inches de lluvia han caído. Adicionales de lluvia de lluvia para una mesura de 2 a 5 inches de lluvia en el área bajo aviso. Flash flooding es ya ocurriendo. Boletín, aviso de inundaciones repentinas El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Bayamón, Carolina, Cataño, Dorado, Guaynabo, Floriza, San Juan, Soa Alta, Soa Baja y Trujillo Alto hasta las 6 y 30 de la mañana A las 1 y 24 de la mañana, sensores de lluvia indicaron lluvia fuerte en el área bajo aviso Entre 3 a 6 pulgadas de lluvia ya han caído Se espera lluvia adicional de 1 a 2 pulgadas Inundaciones repentinas ya están ocurriendo Boletín, flash flood warning El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el flash flood warning para Bayamón, Carolina, Cataño, Dorado, Guaynabo, Floriza, San Juan, Soa Alta, Soa Baja y Trujillo Alto hasta las 6 y 30 de la mañana A las 1 y 24 de la mañana, el reporte indicaron el aviso de inundaciones repentinas Entre 3 y 6 de la mañana ha caído en el día de la mañana La expected rainfall rate es 0.25 a 1 de la mañana Tradicional rainfall amount of 1-2 inches are possible in the water area Flash flood warning is already occurring Boletín, aviso de inundaciones repentinas El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el aviso de inundaciones repentinas para Canóbalas, Ceiba, Fajardo, Floiza, Luchillo, Río Grande y Trujillo Alto hasta las 10 de la noche Gerard Doppler detectó que se ha registrado entre 2 y 9 pulgadas y se esperan cantidades adicionales de lluvia de 3 a 6 pulgadas en el área bajo aviso Inundaciones repentinas están ocurriendo en el Río Grande de Loíza, Río Canóbalas y Quebrada Margarita Al igual que Quebradas y Riachuelos, áreas urbanas, carreteras, calles y áreas debajo de las fuentes en esa área Boletín, flash flood warning El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el flash flood warning Coletín, Novanas, Ceiba, Fajardo, Loíza, Luchillo, Río Grande y Trujillo Alto hasta las 10 de la noche El radar indicó que entre 2 y 9 pulgadas de lluvia han caído adicionales de lluvia por el mes 3 a 6 pulgadas son posibles en una área Flash flood warning keeps occurring incluyen Río Grande de Loíza, Río Canóbalas y Quebrada Margarita as well as cruz y trim urbanas, highways, streets and underpasses Boletín, aviso de inundaciones repentinas El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el aviso de inundaciones repentinas para aguas buenas, barranjitas, reales, sidra, comerío, corozal, morovis, naranjito y orocovis hasta las 11 de la noche A las 5 de la tarde el radar dropper y pluviómetros automáticos indicaban que habían caído entre 3 y 6 pulgadas de lluvia y se esperan cantidades adicionales de 3 a 6 pulgadas Inundaciones repentinas están ocurriendo incluyendo en Río Manatí, Río Guadiana al igual que sobre quebradas, riachuelos, áreas urbanas, carreteras y calles Boletín, aviso de inundaciones repentinas El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el aviso de inundaciones para las municipales ya mencionadas hasta las 11 de la tarde A las 5 p.m. subradar y automáticos indicaban que entre 3 y 6 pulgadas de lluvia han caído ya y adicionales de montaña de 3 a 6 pulgadas son posibles Un saludo ocurriendo incluyendo en Río Manatí, Río Guadiana as well as creeks and streams, urban areas, highways and streams Boletín, aviso de inundaciones repentinas El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Aibonito, Arroyo, Calle, Coamo, Guayama, Guanadía, Ponce, Salina, Santa Isabel y Villalba hasta las 11 y 15 de la noche El radar Doppler y pluviómetros automáticos indicaban tronadas produciendo lluvias fuertes a través de estas áreas Se ha registrado entre 1 y 8 pulgadas de lluvia y se esperan cantidades adicionales de lluvia de 2 a 6 pulgadas en el área bajo aviso Inundaciones repentinas están ocurriendo Boletín flash flood warning The National Water Services and Juan has issued a flash flood warning for the municipalities already mentioned until 11.15 p.m. Doppler radar and automatic rain gauges indicate thunderstorms producing heavy rain across the wind area Between 1 and 8 inches of rain have fallen and additional rain for a month of 2 to 6 inches are possible in the wind area Flash flood warning is also occurring It's not clear It's not clear It's not clear But if you want to come in the area to stay in the area Do not work in the area The police patrol warning is also At the 11 in the 24 to the 11 in 20 del área de bajo aviso, entre 4 a 15 pulgadas de lluvia al caído, lluvias de cantidades de 3 a 7 pulgadas posibles en el área de bajo aviso, siendo las tres repentinas están ocurriendo. Seguidos incluidos, siendo las repentinas amenazantes a la vida. Seguidos incluidos en el área de bajo aviso, en el área de bajo aviso, en el área de bajo aviso, de 3 a 7 pulgadas posibles en el área de bajo aviso, en el área de bajo aviso. Paso de aviso, en el área de bajo aviso, en la zona de bajo aviso, en el área de bajo aviso, en San Juan ha emitido un aviso de inunosiones de pensiones para Aguas, Durado, Oco, Las Piedras y San Lorenzo a las 6 y media AM. A las 3 y 52 AM, el trabajo de ver y de biómetro indicaron tibia fuerte cayendo a través del área bajo aviso. Entre 4 y 16 pulgadas de tibia han caído. Tibia divisional de 2 a 5 pulgadas son posibles en el área bajo aviso. Inundaciones repentinas están ocurriendo o se esperan que comience el frontamiento. The Natural Weather Service in San Juan has extended the flash flood warning for Caguas, Curavo, Junco, Las Piedras, y San Lorenzo, hasta las 6 y 30 AM. A las 3 y 52 AM, el radar y automáticamente indican que el aire haciéndose que el aire haciéndose que el aire haciéndose que el aire haciéndose que el aire haciéndose. Entre 4 y 16 pulgadas de tibia haciéndose. Additional rainfall among a 2 y a 5 pulgadas son posibles en el área. Flash flood warning for going o es expected to begin shortly. Boletín. Aviso de inundaciones repentinas. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Arecibo, Barceloneta, Florida, Manatí, Vega Baja y Vega Alsa hasta la 1 de la mañana. A las 6 y 58 de la tarde, los sectores de lluvia indicaron lluvia fuerte cayendo en el área bajo aviso. Entre 2 a 5 pulgadas de lluvia han caído. Se esperan lluvias adicionales de 1 a 2 pulgadas. Inundaciones repentinas ya están ocurriendo. Boletín. Flash flood warning. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones para Arecibo, Barceloneta, Florida, Manatí, Vega Alsa y Vega Baja Municipalities hasta la 1 de la mañana. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de enundaciones de lluvia. Entre 2 a 5 pulgadas de lluvia han caído. Unos aviso de lluvia de lluvia de lluvia. Unos aviso de lluvia de lluvia de lluvia. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. Boletín. Aviso de inundaciones repentinas. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el aviso de inundaciones repentinas para Macao, Maunabo, Nahuabo, Patillas y Yebucoa hasta las 9 de la mañana. El radar doble y kilómetros automáticos detectaron lluvias fuertes a través del área bajo aviso. Se han registrado entre 10 y 19 pulgadas de lluvia y se esperan cantidades adicionales de lluvia de 1 a 2 pulgadas. Esta lluvia adicional empeorará las condiciones en los ríos de Río Guayanés en Yabupoa y Río Blanco en Nahuabo. Boletín, flatline warning. La National Water Service, San Juan ha extender el flatline warning en Unmacabo, Maunabo, Nahuabo, Papillas y Yebucoa hasta las 9 de la mañana. El radar del área y automático de pluja indicaron el río del área en un ámbito de lluvia. Entre 10 y 19 pulgadas de lluvia de lluvia hacía. Los pré sleeve de lluvia de lluvia de lluvia en Nahuabo. Los préstatos de lluvia de lluvia de lluvia de lluvia de lluvia en el área a 40 del año. Los préstatos de lluvia de lluvia de lluvia se版ables. Indiabucoa, a Río Blanco y Nahuabo. Boletín. El Servicio Nacional de Meteorología de San Juan AMIT ha extendido un aviso de inundaciones de Peltinas para Ibonito, Arroyos, Calle, Coamo, Suayama, Guadalías, Ponte, Salinas, Santa Isabel y Villalba hasta las 2 pm. A las 6 y 45 am, el radar doble y estaciones automáticas indicaron fuertes lluvias a través de la área bajo aviso. Lluvias adicionales entre 2 y 5 pulgadas son posibles en esta zona. Inundaciones de Peltinas están ocurriendo. Los peligros son inundaciones de Peltinas que pueden poner en riesgo la vida de las personas debido a estas lluvias fuertes. Por favor, no trate de cruzar carreteras inundadas. El Servicio Nacional de Meteorología de San Juan ha extendido un aviso de inundaciones de Peltinas para Ibonito, Arroyos, Calle, Coamo, Guayama, Guadalías, Ponte, Salinas, Santa Isabel y Villalba hasta las 2 pm. At 6.45 am, el doble radar y automátor de la luz guayana indicaron heavy rain falleciendo el área. Additionales de la luz 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 de la luz. Flash flooding está ya ocurriendo. Hazardes. Life-threatening flash flooding. Heavy rain producen flash flooding. Turn around, no drown when encountering flooded roads. El Servicio Nacional de Meteorología de San Juan ha emitido un aviso de inundaciones de Peltinas para las juntas Arecibo, Camoy, Atillo, Isabela, Ayuya, Quebradilla, situado hasta las 10.45 am. A las 6.59 am, el radar doble indicó lluvias fuertes a través del área bajo aviso. Estas lluvias, además de las lluvias que cayeron previamente, continuarán produciendo escorrentías excesivas e inundaciones de Peltinas. Acumulaciones de entre 2 y 5 pulgadas son posibles en estas áreas. Inundaciones de Peltinas están ocurriendo o comenzarán a ocurrir próximamente. Entre los peligros se encuentran inundaciones de Peltinas que pueden poner en vida, en riesgo la vida de las personas. Por favor, no intente de cruzar carreteras inundadas. El Servicio Nacional de Peltinas en San Juan ha emitido un aviso de Peltinas para las juntas de Peltinas, Arecibo, Camoy, Atillo, Isabela, Ayuya, Quebradillas y Otuado hasta las 10.45 am. At 6.59, total radar indicó heavy rain across the Warn area. This rainfall, in addition to previous rainfall, will continue to result in excessive run-off and flight flooding. Additional rainfall amounts of 2 to 5 inches are possible in the Warn area. Flight flooding is ongoing or expected to begin shortly. Hazard. Life-threatening flight flooding, heavy rain producing flight flooding. Turn around, don't drown when encountering flooded roads. Coletín, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Aguasbuena, Barranquita, Zaguas, Siales, Sibra, Comerío, Corozal, Morovis, Naranjizo, Orocovis, hasta las 2 p.m. A las 8 y 10, el radar Doppler indicó fuertes lluvias moviéndose sobre el área bajo aviso. Esas lluvias, además de las que han ocurrido anteriormente, estarán causando escorrencias excesivas e inundaciones repentinas. Deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas son bien probables. Además, acumulaciones de lluvias de 2 a 5 pulgadas son posibles en el área bajo aviso. Inundaciones repentinas están ocurriendo. Peligros. Inundaciones repentinas que pueden amenazar la vida. Por favor, no cruce carreteras inundadas. The National Weather Service in San Juan has issued a flight float warning for Aguasbuena, Barranquitas, Zaguas, Siales, Sibra, Comerío, Corozal, Morovis, Naranjizo, and Orocovis, until 2 p.m. At 18 a.m., Doppler radar indicated heavy rain moving across the worn area. This rainfall, in addition to the previous rainfall, will continue to result in excessive turn-off and flash flooding. Smudge light and rock falls are likely. Additional rainfall amounts of 2 to 5 inches are possible in the worn area. Flash flooding is ongoing. Half-heart, flight threatening, flash flooding, heavy rain producing flash flooding. Turn around, don't drown. Boletín aviso de inundaciones repentinas. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el aviso de inundaciones repentinas para Barceloneta, Florida y Manatía hasta las 2 de la tarde. A las 8.50 de la mañana, cada Doppler y kilómetros automáticos indicaron lluvia fuerte a través del área bajo aviso. Se han registrado entre 3 y 5 pulgadas de lluvia y se esperan cantidades adicionales de 3 a 5 pulgadas. Inundaciones repentinas están ocurriendo. Voletín flash flood warning. The National Weather Services and One has extended the flash flood warning for Barceloneta, Florida and Manatía until 2 p.m. At 8.50 a.m. Doppler radar, an automatic rain gauge indicated every rain falling across the worn area. Between 3 and 5 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 3 to 5 inches are possible in the worn area. Flash flooding is already occurring. Voletín flash flood warning. Voletín, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el aviso de inundaciones repentinas para Aibonito, Arroyo, Calleí, Coamo, Guayama, Guanadías, Ponce, Salinas, Santa Isabel y Villalba hasta las 8 de la noche. A las 1 y 15 de la tarde, Aguaseroz continuarán moviéndose sobre tierra, afectando sectores del sur central de Puerto Rico. Esta lluvia adicional a las lluvias previas, continuarán resultando en inundaciones repentinas. Deslizamientos de lodo y de roca son posibles en áreas de terreno empinado. Voletín flash flood warning. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha extendido el flash flood warning para las municipales ya mencionadas. Desde el Vors桜 de Cast del Control de Palacio. Al关 PBS de Palacio en San Juan ha extendido el flash flood warning. Smutslite and Rock Falls are likely in areas of deep terrain. Smutslite and Rock Falls are likely in areas of deep terrain. At 3.37 p.m. el Real Doble indicó lluvia fuerte moviéndose otra vez a través del área bajo aviso. Estadio viene en adición a lluvias previas y resultarán inociones repentinas, deslizamientos de terreno y caídas de roca. Lluvia adicional de hasta 2 a 5 pulgadas son posibles en el área bajo aviso. Inociones repentinas están ocurriendo. Lluvación, flash flood warning. El National Guard Service le da a flash flood warning por Adjunta, Ciales, Ayuya, Morobis, Norocobis, El Notuado until 8 p.m. tonight. At 3.37 p.m. el Florida indicó heavy rain moving once again across the one área. This rainfall, en adición a previous rain, resulta en flash flooding, mud floods, and rock falls. Additional rainfall amounts of 2 to 5 p.m. are possible in the warm area. Flash flooding is ongoing. Boletín aviso de inundaciones repentinas. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Aybonito, Arroyo, Calle, Coamo, Guayama, Juana Díaz, Ponce, Salinas, Santa Isabel y Villalba hasta las 2 y 15 de la tarde. A las 10 de la mañana, el radar topper detectó tronadas produciendo lluvias fuertes a través del área bajo aviso. Se han registrado entre 1 a 2 pulgadas de lluvia y se esperan cantidades adicionales de lluvia de 2 a 4 pulgadas sobre el área. Inundaciones repentinas están ocurriendo. Boletín flash flood warning. The National Weather Service in San Juan ha issued a flash flood warning for Aybonito, Arroyo, Calle, Coamo, Guayama, Juana Díaz, Ponce, Salinas, Santa Isabel, and Villalba until 2 y 15 p.m. A 10 a.m. operator indicated sonor storms producing heavy rain across the wind area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. Additional rain for amounts of 2 to 4 inches are possible in the wind area. Flash flood warning is already occurring. Poletín, aviso de inundaciones repentinas El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Aybonito, Arroyo, Calle, Coamo, Guayama, Juanadías, Tonce, Salinas, Santa Isabel y Villalba hasta las 2 y 15 de la tarde A las 10 de la mañana el radar doble detectó tronadas produciendo lluvias fuertes a través del área bajo aviso Se han registrado entre 1 a 2 pulgadas de lluvia y se esperan cantidades adicionales de lluvia de 2 a 4 pulgadas sobre el área Inundaciones repentinas están ocurriendo Poletín, aviso de inundaciones repentinas El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Aybonito, Arroyo, Calle, Coamo, Guayama, Juanadías, Tonce, Salinas, Santa Isabel y Villalba hasta las 2 y 15 de la tarde A 10 a.m. el operator indicó tronadas produciendo lluvia de lluvia en el área de lluvia en el área Entre 1 y 2 metros de lluvia de lluvia en el área de lluvia Addicionales de lluvia para las 2 a 4 metros de lluvia en el área de lluvia Flash flooding es ya ocurriendo El boletín ha visto de inundaciones repentinas. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Humacao, Maunabo, Nahuabo, Patilla y Yaucoa hasta las 1 y 15 de la tarde. A las 9 y 21 de la mañana, el radar Doppler y pluviómetros automáticos detectaron lluvias fuertes a través del área bajo aviso. Se han registrado entre 1 y 4 pulgadas de lluvia. Cantidades adicionales significativas de lluvias esperan de por lo menos 3 a 6 pulgadas en las próximas horas. Inundaciones repentinas están ocurriendo. Boletín flash flood warning. The National Weather Services and Juan ha issued a flash flood warning for Humacao, Maunabo, Nahuabo, Patillas y Yaucoa hasta las 1 y 15 de la tarde. At 9.21 a.m., Doppler radar and automated rain gauges indican heavy rain falling across the wide area. Between 1 and 4 inches of rain have fallen. Significant additional rainfall is expected of at least 3 to 6 inches in the next several hours. Flash flooding is ongoing. Flash flooding. Flash flooding. Flash flooding. Flash flooding. Flash highway linha. Shrooms. обы дома vemos la web. Gracias por ver el video